Hoy vamos a hacer la rutina o la clase de hombro y tríceps, vamos a hacer un tipo de variaciones, vamos a trazar máquina, vamos a trazar un poquitico de barra y vamos a trabajar mancuerna, lo que tiene que ver con el hombro y al final vamos a hacer un ejercicio de tríceps polea alta. Primer ejercicio, vamos con cabina de hombro, siempre hay que manejar una buena postura, siempre la cadera, espalda completa apoyada, tenemos los agarres y vamos hacia arriba. Como segundo ejercicio vamos a utilizar esta clase de barra, el cual vamos a colocar nuestras manos por debajo, vamos a trazar la parte frontal de nuestro hombro. Tercer ejercicio, vamos a utilizar una barra recta, el cual nuestras manos ya van por encima y vamos a hacer el mismo movimiento. Como cuarto ejercicio vamos a pasar a utilizar mancuernas, un ejercicio muy completo, vamos a hacer elevaciones al frente, 4 de 10. Vamos a un quinto ejercicio, vamos a trabajar barra plana, donde vamos a trabajar manos iguales y vamos a hacer un complemento para que anexemos un poquitico el trapecio. Vamos a trabajar tríceps polea alta, 4 de 10. Como segundo ejercicio, trabajando la misma parte del tríceps, vamos a utilizar lazos, vamos a cogerlos del centro y vamos a hacer el mismo gesto, hacia abajo, codos abajo. Luego ejercicio, vamos a utilizar una barra plana, igual, polea alta, manos van al contrario. Como cuarto ejercicio, vamos a utilizar mancuerna, vamos a trabajar copa, con silla de presión, en cual vamos a tener nuestra parte lumbar, nuestra columna más fija. Podemos mancuerna por debajo, cerramos codos e iniciamos 4 de 10. Hemos terminada la clase de hoy, recuerde, trabajamos hombro y tríceps. vamos a ver la clase de aquí. Adós. A las más abiertas, lo mismo, dice que los det고요, Muchas gracias. ¿no?